Hola buenas, hoy cocinamos un postre con galleta de oreo que es una auténtica delicia Abajo en la cajita de discreción os dejaré todos los ingredientes Venga, empezamos Lo primero que vamos a hacer es abrir 20 galletas Le abrimos así Le quitamos la crema Esta crema la reservamos Y la galleta la echamos en una picadora Cuando tengamos todas nuestras galletas ya preparadas La vamos a picar Venga, lo picamos Esto es lo que queremos conseguir Si no tenéis picadora lo podéis hacer con una bolsa de plástico Por aquí tenemos 100 gramos de mantequilla sin sal Que lo hemos derritido 20 segundos al microondas Lo echamos para dentro Y lo volvemos a picar Le damos Y ya lo tenemos Esto va a ser la base de nuestro postre Ahora cogemos unos vasitos Y le vamos a echar nuestra galleta abajo Lo aplastamos un poquito Venga, el otro también Y así vamos a hacer con todos los vasos En un bol le hemos echado 600 gramos de queso crema El queso crema lo hemos tenido fuera de la nevera durante 4 o 5 horas Para que esté blandito Le echamos 120 gramos de azúcar gras Le echamos la crema que hemos sacado de las galletas Y opcional le podemos echar un chorro de vainilla De aroma de vainilla Pero repito, esto es opcional Ahora lo vamos a remover con una batidora eléctrica Si no tenéis eléctrica simplemente lo podéis hacer con una de mano Venga, yo primero lo muevo un poquito para que no me salte el azúcar Y ya tenemos el relleno hecho Vamos a montar nuestro postre Rellenamos los vasos Un poquito más Echamos al otro Esta crema está increíble Está riquísima Un poquito más Y vamos con el tercero Si queréis hacer más vasitos Ponéis vasitos un poco más pequeños y ya está Venga, seguimos rellenando Un poquito más Y ahora para acabar Le vamos a echar galletas por encima Galletas que las habíamos triturado Venga, vamos con el otro Y para acabar le ponemos una galleta Oreo Y venga, vamos con la última Y ahora lo metemos una hora en la nevera Y tenéis un postre que es una auténtica maravilla Si queréis hacer más cantidad lo único que tenéis que hacer O ponéis vasos más pequeños O duplicáis los ingredientes Un postre muy sencillo que no se tarda en nada Y está riquísimo Así que si os ha gustado la receta Lo que os digo siempre Dedito arriba Suscribiros Compartidos por vuestras redes sociales Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!